Estamos con la licenciada Magdalena Conti, coordinadora de Patrimonio Cultural y Archivo Histórico. ¿Cómo estás Magdalena? Bienvenida. Muy bien, gracias. Muy contenta de estar con esta vez. Un gusto que estés con nosotros porque lo que siempre digo, no, el que no conoce Tandil te tiene a vos porque la verdad que conoces todo de Tandil. Uy, bueno, no, de mucho. No, todo. La verdad que bueno, ahora vamos a hablar un poquito que se viene. Bien. El día de los museos, ¿no? Sí, de los monumentos. De los monumentos, perdón, que es este sábado y es este domingo. Y después vamos a hablar que también haces recorridos que tienen que ver con patrimonio histórico. Magdalena, contanos, bueno, ¿cómo nació este día de los monumentos? Bueno, en realidad, a ver, ¿quién nos pide que festejemos el día de los monumentos a nivel nacional? Bueno, hay una comisión de sitios y monumentos que funciona en la Argentina desde el año 1938. Para los que miran el programa Una Información, no había un organismo que se encargase de ver si una casa era antigua, de protegerla. Bien. Se reúne un grupo de personas, nace así la Comisión de Sitios y Monumentos, que es la máxima instancia nacional para una declaratoria. Claro. ¿Qué quiere decir? Cuando yo quiero declarar un bien, vamos a tomar uno que es Monumento Histórico Nacional, como es la Iglesia del Santísimo Sacramento nuestra. Es que no puede ser Monumento Histórico Nacional si no es antes provincial y si no es antes municipal. Nunca puede venir alguien de nación y decirme, el patrimonio para Tandil es la Plaza Independencia. Si primero la gente de Tandil no declara la Plaza Independencia como patrimonio. Lindo respeto y linda reflexión, ¿no? Sí, Magdalena una pregunta para que empecemos a entender. ¿Cuándo se declara algo Monumento y por qué? ¿Qué condición no es Monumento? Ah, bien. Muy bien. Hablando del Día de los Monumentos, festejamos un ayer. Antes se preservaba lo monumental. Claro. Las pirámides de Egipto, el Partenón, el Palacio Municipal de Tandil. Sí, monumento. Hoy tenemos 234 edificios protegidos en el área urbana y en el área rural de la Gardei, de la Canal. Y dentro de eso decirte que es patrimonio la Iglesia Matriz, es patrimonio el Palacio Municipal y es patrimonio las casas de madera y chapa que están en Villa Laza. Y que es patrimonio modesto y es patrimonio, dos cementerios patrimoniales que tenemos y es patrimonio arqueológico industrial, los restos de explotación de la cantera de Conti, es arqueología industrial. Tenemos plazas, parques, plazoletas, reservas naturales, muy bien categorizados los bienes. Con esto les quiero decir para todos que se puede declarar aquello que es importante para la ciudad porque vivió alguien importante, la Casa de Girondo, de Olivero. En nuestra ciudad, en nuestra ciudad, la Casa de Olivero, del aviador, se puede declarar una casa que es curiosa y singular por su estilo arquitectónico. Bien. Palacio Municipal, Iglesia Danesa, se puede declarar un cementerio como patrimonio en el cual hay un conjunto de bóvedas adentro que son históricas, como el cementerio de Tandil, junto con el área no católica, que se llama de los daneses, pero hay judíos también enterrados. Eran los católicos y los no católicos, ¿no? Y después también es patrimonio estas casas de madera y chapa que construían los picapedreros, que se levantaban y se armaban en otra cantera cuando se tenían que trasladar, que tienen una cámara de aire adentro, que están revestidas en pinotea. O sea, es una casita prefabricada con cámara de aire, como diríamos las zapatillas hoy en día, con un diseño muy particular, fácil es de montar y desmontar, pero que solamente hay, existen donde hay canteras que necesitaban casas que se trasladen. Entonces, esas casas son tan importantes como el panaceo municipal. Bien. Todo hace a Tandil. Por eso, hoy, el pensar en monumentos es pensar en la monumentalidad de la identidad que puede tener un patrimonio que sea simple. Claro. Se comprende, lo que estamos diciendo es homenajeo en el tiempo a algo. Nos quedó esa palabra de monumentos que ya hoy a los que trabajamos en patrimonio no nos gusta. No, por claro, ya es. Es porque sería hablar de un patrimonio que es para especialistas, que es para arquitectos, que es para aquel que sabe y el que vive en la ciudad, en definitiva, ni lo entiende, ni sabe disfrutarlo y le resulta una carga, porque si encima no me dicen cuál es el valor. Claro, no sé qué es. No puedo ni siquiera quererlo. Claro, tal cual. Es verdad eso. En cambio, cuando vamos a otra ciudad y nos explican, nos enamoramos de lo que nos explicaron. ¿Por qué nos pasa eso, no? Que vamos a otra ciudad y aprendemos por otra ciudad. Y nos cuentan. Cruzamos el charco y estamos en colonia del sacramento, patrimonio de la humanidad, pero está el niñito que camina por la calle, sabe generar tigas. Claro. Entonces, ¡ay, qué maravilloso! Pero cuando, te voy a decir algo, cuando el programa que tenemos, Sentí Patrimonio, que nos permite llegar a muchísimas personas para darle herramientas para que aprenda a ver la ciudad, la gente se fascina. Sí, me imagino que sí. Lo que ocurre es que no enseñamos a ver y amar la ciudad. Y las historias, ¿no? Que hay en cada caso. Entonces, si no, despiertan tu interés. Hay chiquitos que vienen a la recorrida del cementerio para ver dónde salen los muertos vivos. Porque es la verdad, en las películas salen. ¿En qué parte del cementerio? Tenemos un grupo de 8 o 10 años que vienen esperando. Pero bueno, eso me revienden, ¿ah? Pero aprenden otra, claro. Claro, y entonces le tomé que de dónde salen, de las casas, siempre salen de las lápidas, de lo que está en tierra. Entonces, aprendieron la bóveda y las lápidas. Bien. En una forma de juego. Y ahora ven la película, están mirando, a ver en qué lápidas salen, se la encuentran. Qué buena la contra de esa abuela. A ver, el patrimonio es un juego de identidad, juego en decir que hay reglas y hay que conocerlo. No para tomarlo livianamente, sino cuando yo tengo un funcionamiento de algo, tengo que comprender para qué funciona, quién lo hizo, por qué lo puso acá. Y cuando empiezo a entender todas las partes, comprendo al todo. Entonces, ese todo no tiene que ser difícil. Ese todo tiene que ser accesible para todo el mundo. Sí, fácil de entender en el lenguaje que es de cada uno. Y bueno, y para eso está el arte. Bien. Para saber cómo llegar, ¿no? Hay que usar una herramienta de seducción, como en la vida. Vamos diciendo. Totalmente. Entonces, cuando hay un interés que no existe, uno utiliza la seducción. Cuando quiere gerenciar un proyecto, muestra las bondades del proyecto. Claro. Y en las ciudades, bueno, hay que ver cuáles son esos elementos culturales en la plaza, porque están las esculturas puestas de una manera, y que no son cualquier perro. Claro. Son los perros franceses de casa pointer, porque está frente a un palacio que tiene estilo francés, y la plaza tiene mucho de diseño francés, y queda muy elegante. No vamos a poner un perro dálmata. Vamos a poner, porque también deberíamos tener un castillo inglés, otro. Claro. Entonces, pues es un perro pointer, y ¿por qué tiene la cola levantada? Porque está señalando dónde está la presa. Claro. Y tiene la presa en el piso, la escultura. Me imagino. Entonces, eso, aprender a mirar, y en el mirar tener un disfrute, pero también comprender que entonces tenemos la mayor colección de esculturas de procedencia francesa en una plaza, y está en Tandil. No está ni en Chile, ni en Uruguay, ni en Estados Unidos. Está en Tandil. Y en París están interesados, que es donde las funden, porque está en Tandil. Y nosotros caminamos todos los días, y hasta el color le hemos quitado. Sí, mis hijos se dieron cuenta. Me dicen, mamá, cambiaron de color. Claro. Los chicos son muy perceptivos. Sí, muy, sí. Más que los grandes que pasamos en el trabajo. Ah, y bueno, ¿por qué no despertar en el grande ese niño que llevamos dentro para poder descubrir la ciudad? Sí. Hay muchas herramientas. Hay una herramienta que se llama interpretación de patrimonio. ¿Qué es la interpretación de patrimonio? Llevar un lenguaje técnico a un lenguaje no llano, a un lenguaje accesible para todos. Utilizar una herramienta que me sirva, que en este caso es el arte, para que la gente empiece a ver, y ahí contextualizamos, y así vemos cómo se ve una escultura, que la apreciamos en 360 grados, porque si no, ¿para qué la esculpieron por detrás? Claro. Y tiene una de las esculturas, tiene una bellísima, bellísima, un recipiente todo labrado lleno de flores, que del frente no se ve. Sí. Entonces, empezar a ver eso, y en ese juego de empezar a ver, en esos espacios, en el cementerio, vamos descubriendo la ciudad, y si la descubrimos, después comprendemos por qué pedimos no hacer un graffiti, o no dejar una firma con el liquid paper, o por qué no tirar un papel, o por qué cuando viene un amigo de afuera, hacerme el conocedor de la ciudad y contarle cosas que el otro no sabe. Historias, ¿no? Que son tan lindas también. Magdalena, bueno, me imagino que se llena este centipatrimonio de tandilenses, también de turistas, ¿no? Sí, la gente que está por la plaza hemos invitado, o que ha aparecido, le gusta también, sí. La invitación, la gente tiene deseos de aprender. Hoy, a pesar de las tecnologías, este diálogo que estamos teniendo, que es tan sanador, que es superador, ver que otro te escucha, que si hay preguntas, detenemos, que tratamos de comprender, es muy bueno, establece vínculos, y es la mejor propaganda, el mejor marketing cultural. Un niño que vio algo en el programa de Patrimonialitos, o han venido a preguntar a sus abuelos a ver qué era que le dimos, que se veían las cosas grandes, y el abuelo no entendía. O sea, dijo, no le van a dar anteojos porque no hay, son las lupas escolares de plástico que vemos los distintos mármoles. Y entonces, el abuelo estaba desesperado por comprarle a su nieto lo que había tenido en la visita. De lo emocionado que se fue. Claro, y entonces, eso es lo que hace a la preservación. Eso es lo que hace a que vos sientas con los sentidos, y después sientas algo acá también. Qué lindo, qué lindo. Y también te quería preguntar esto de que sea patrimonio, ¿no? Pasa también por un cuidado, porque pasa entonces para que no se tire abajo. Sí, para que estos edificios ingresen, hay que, bueno, hacer una presentación, que no tiene costo alguno. Que si hay un privado que quiere declarar su casa, lo que hay es una comisión de patrimonio, que nos reunimos, vamos a ver, porque a veces las casas están tan intervenidas que no queda nada de la estética original. Entonces, uno ya no comprende, pero si vale la pena por el estilo arquitectónico, por singularidades, después pasa al consejo deliberante, que es quien decide si esa casa se incorpora o no. Dejando algo en claro. Primero, que si no sabe declararla y no sabe escribir la carta, viene a la coordinación. Nosotros le ayudamos en lo que necesite, que no tiene costo alguno. Y que si esa casa ingresa al listado de patrimonio, supongamos que un abuelo lo hiciese o un padre, y su hijo luego quiere desafectarla, lo desafecta porque nunca lo publicó a base a allá de lo privado. Ah, mira. O sea, si yo pongo mi casa en patrimonio, no es casa del municipio, es mi casa en un listado de patrimonio. Así que yo puedo solicitar que se desafecte y sacarla. Ah, bien. Porque estaríamos entonces invadiendo la propiedad privada. Bien. Su casa, me interesa que sea patrimonio, no me interesa si a usted le parece bien o no, y no es así. Y ¡pah! Bien. Bueno, eso es importantísimo. Lo que se preserva es el exterior que se ve de la casa, o sea, de la caja arquitectónica, le decimos nosotros, la parte exterior. Adentro podés ponerle toda la tecnología que gustes en ciudades en Italia o en Uruguay, vos tenés toda la casa antigua. La panchada, claro. Y tenés un hotel, un spa, un centro cultural. Bien, y se cuida, muy bien. Bueno, entonces ahora el sábado y el domingo tenemos un montón de cosas. Vamos a ponernos nuestros segundos ojos para la mirada. Bueno, primero, totalmente libre y gratuito, sin inscripción previa. Arrancamos, sábado a la mañana, con el primer monumento a nivel nacional. Vamos a ir al Museo de Arte Religioso a las 10 horas. Va a estar a cargo de Mirta Hernández de Basilio, una colaboradora del museo. Bien. Después, no se suspende por subia, obviamente, a las 11 y media vamos a ir al Museo de la Educación en el Colegio San José. Tampoco se suspende por subia. Bien. Después a descansar, a disfrutar de un buen almuerzo. Recuperar fuerzas a las 5 de la tarde en el Moombat. Una mirada hacia el coleccionismo, una visita guiada con Mirta Leonardi. Bien. 18.30, dos arquitectas del área de obras públicas, Julián Clán y Natalia Sasmendi. Bien. Van a ser Plaza Independencia, Tandil desde los cimientos, desde la plaza, los principales edificios. Y voy a terminar yo con un circuito de esculturas por el área fundacional, esculturas de la Plaza Independencia, de la iglesia, del interior del Palacio Municipal. Qué bueno. Esas últimas dos sí se suspenden por lluvia, ¿no? Porque son al aire libre. El de la Plaza Independencia. El de la plaza, el área fundacional y la que está a cargo, sí. Sí. Esas dos a tener en cuenta por las dos y llueve. El domingo a la mañana, a la vuelta, a las 10 de la mañana, lo dejamos dormir un rato. Una visita a cargo de Marcos Picaroni, que nos va a mostrar la iglesia del Santísimo Sacramento. Bien. No se suspende por lluvia. A la tarde, a las 16 horas, nos van a abrir gentilmente el Templo Danés y la Presidenta, la señora Alicia Larsen, nos va a hacer una visita por el Templo Danés. Bien. Interesantísimo. Sí. Mucha historia. Después, vamos al laboratorio de restauración, a las 17 en el Mumbat, con Ariel de la Vega. ¿Por qué tomar a Santa Marina en la sala de restauración? Porque vamos a ver, después 18.30, el circuito Santa Marina y el arquitecto Dorman. El arquitecto Dorman era un arquitecto top del momento que Santa Marina contrata para diseñar el Hospital Ramos Santa Marina, la iglesia de Santa Marina y todo el predio parque de acceso y lo que después vamos a ver que conforma una cruz y lo vemos desde un dron. Entonces, bueno, el arquitecto top del momento, francés, elegante y el mejor pago, es el que diseña dos edificios públicos. Sí, sí, público y con mucha historia. Ahí hacemos Santana y después termino yo, 19.30, haciendo vitrales, como se ven los vitrales, de Palacio Municipal, de la Iglesia y de la Casa de la Cultura. O sea, terminamos el Día de los Monumentos en el área fundacional. Hay mucha variedad, si quiere saber la gente, pero nos han pedido desde el ámbito de Cultura de Nación que trabajemos el área fundacional de Tandil. Y al que es muy curioso, y le encanta indagar en internet, busquen Día de los Monumentos, sitios y monumentos 18 y 19 de marzo, o ponen Día de los Monumentos en Argentina y aparecen los desplegables, lo que son los afiches de promoción de las 400 ciudades de toda la Argentina que van a estar abriendo sus monumentos. Y nosotros tenemos, dentro de esa propuesta, que se empleó, porque Tandil no estaba anteriormente, tenemos cinco circuitos propuestos. Completo, ¿no? Sí. Magdalena, bueno, vamos a reiterar a la gente que el cronograma está, por ejemplo... En la página Archivo Histórico Tandil, en el Facebook, en la página web de la Subsecretaría de Cultura Tandil-Gobar, Cultura, en el Facebook de la Subsecretaría de Cultura y Educación. Bien, así que, y con entrada, por supuesto, libre y gratis. Ahí van a tener... Todo, ¿no? Para recorrer, ahí va, y cámara de foto. Cámara de foto. Telefono, ¿no? Sí, celular. Exactamente. En el cronograma van a tener el día, bueno, la actividad que se hace en cada horario y si suspendo, no, por lluvia. Magdalena, me gustaría terminar, bueno, con dos cosas. La primera es rápida, es vos has viajado por muchos lados, has trabajado en otras ciudades. ¿Cómo está Tandil con respecto, no? Por supuesto, siempre hablando del arte, lo que tiene que ver con los patrimonios, en comparación, no, de otras ciudades? Bueno. Muy linda pregunta, interesante. Tenemos, voy a tomar dos ciudades. Voy a tomar la Manzana Jesuítica de Córdoba, donde está la primera universidad del país. Manzana Jesuítica protegida, conservada, y el camino de las estancias jesuíticas, declarado Patrimonio de la Humanidad. Sí. La ciudad de Azul, muy vecina a nosotros, conocida por la colección Cervantina, y por la obra de Salamone. Para lo que la gente no sabe, Salamone, un ingeniero, arquitecto que construyó en La Pampa, mataderos, municipalidades, cementerios, con obras de art déco, todas líneas rectas y muy monumentales. Obviamente que el área Patrimonio de la Humanidad está muy desarrollado, la Manzana Jesuítica. Nosotros vamos hacia la declaratoria de túneles. Ellos tienen recuperados los túneles que están en el área fundacional. No tienen un listado de bienes patrimoniales actualizado. No tienen un cementerio patrimonial declarado en forma... O sea, cuando uno integra algo a la legislación, quiere decir que es importante, no solo para la gestión, sino para el futuro de la ciudad. Es como dejar un papel escrito de todo lo importante que es para Tandilpa. Hay que hacer prolijitos, primero lo legislativo, y a la vez voy educando y concientizando. Claro. Bueno, un pequeño paneo. Muchísima gente que visita, tienen que rever todos sus programas porque están a un paso de perder la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad por no cumplir con los requisitos necesarios. No interesa cuáles son las razones. Me interesa que algo que se logra con tanto tiempo, se está a un paso de perder. Azul, obra de Salamone, se vende solo públicamente. Es conocido, vienen de todas partes del mundo a investigar. No hay circuitos desarrollados dentro de la ciudad y para la propia gente. A veces el patrimonio excede tanto que el de afuera lo conoce y el de adentro ni siquiera tiene una herramienta para conocerlo. Esa gran brecha. Si vos me decís, bueno, estoy hablando de lo que amo, estoy en la ciudad que amo, entonces, ¿cómo poder ser objetiva? Voy a ser sincera, no puedo ser completamente objetiva. Lo que sí puedo decir es que hay una legislación actualizada, tenemos los cementerios declarados que a veces se trabaja y no están declarados. Tenemos todos los pasos prolijamente elaborados y este año va a haber una ley de mecenazgo en el cual las empresas van a pedir esto. Y esto es una de las razones del Día de los Monumentos, te lo cierro. Está pidiendo la Comisión de Monumentos que ese patrimonio que recibieron esté funcionando con programas educativos, con circuitos para la comunidad y no haya quedado como un titular o un gran libro. El problema cuando ahora venga este mecenazgo es que yo para pedir que Coca-Cola me auspicie la Plaza Independencia, vamos a poner el mantenimiento en la cartelería, yo voy a tener que tener declarado de patrimonio y voy a tener todo prolijito, como cuando compro o vendo una casa. Entonces, Tandil trabaja en forma prolija, tiene un patrimonio muy rico y tiene una conjunción de, como la naturaleza hizo que el casco fundacional estuviera corrido, ¿no? Porque en realidad debería ser así, acá está rodeado por las sierras. El paisaje delimitó el diseño de ciudad. Tenemos dos uniones muy grandes y tenemos mucha gente orgullosa del lugar donde vive. Entonces, alguien que siente orgullo, puedo enseñarle por qué puede sentir más orgullo. Mi gran problema sería si la ciudad no es querida por su gente, ¿cómo construyo identidad? Ahí sí. Ahí sí. En los otros, quizás, hay una identidad muy fuerte por un producto y falta todo el contenido, o sea, me falta el esqueleto. Ajá. En Tandil, si vos me querés preguntar, tenemos el esqueleto trabajado. Hay muchísimo, todo lo que es musculatura, falta trabajar, pero tenemos las bases. Y hay un rico patrimonio, hay elegancia, hay un Santa Marina que invirtió en lo mejor y Santa Marina en las esculturas de la plaza lo compró para sus estancias y compró los mismos objetos de la misma calidad, del mismo valor, ¿eh?, como obra de arte para el espacio público. No dijo, voy a gastar un poquito menos. No, lo mismo, ese es amor. No sé, claro. Tenemos muchísimas cosas. O sea, ¿qué tenemos? No tenemos a favor que no tenemos los desarrollos que hay en otros países del mundo, en los cuales hay un mesenaje o las empresas ayudan muchísimo. Pero vamos con eso, ¿no? Estamos acostumbrados a poner el hombro y el conocimiento. Por supuesto que sí. Maverna, para despedirnos, ¿por qué es tan importante conocer nuestra historia, nuestras raíces y por qué es tan importante acercar a nuestros hijos? Y a nuestros niños, ¿no? Hay una frase de Marc Augent que estudia los lugares y dice que lo shopping es el espacio de los no lugares. Yo no me siento que pertenezco a nada, pero necesito tener gente cerca que me acompañe. La desesperación de la gente por tener ese mundo social. Entonces, el patrimonio es homenajear a quienes nos antecedieron, es construir una sociedad sana, porque siento que pertenezco a un lugar, porque siento que vos estás entendiendo lo que hablas, porque también lo recorriste y te interesa. O por lo menos tengo la escala de poder llegar a la gente que después vaya y quiera descubrirlo. Y después las ganas y una, obviamente, una agenda política que sostenga esto. O sea que para el desarrollo de la comunidad y de la actual intendencia sea un tema que interese, que esté dentro de la agenda. Y la Subsecretaría de Cultura y Educación, a cargo de Natalia Correa, de la licenciada, o sea, también uno pide, pero me gustaría agradecer porque tengo una gran libertad para poder trabajar. Y con libertad se puede trabajar y construir muchísimo más. Bueno, un gusto, un gustazo, Magdalena, que esté con nosotros. Así que bueno, a disfrutar este sábado y domingo y a conocer, por supuesto, nuestra ciudad y llevar a la familia. Es muy importante hacer esto en familia y bueno, un gusto. Bueno, igualmente digo, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Vamos a una pausa y enseguida hablemos con más noticias. Gracias. 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 Gracias.